Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y bienvenidos un día más al canal Día Arlequina Lunática. Antes de nada quiero felicitaros a todos un feliz año nuevo. Una vez dicho esto, vamos a continuar con Amor Creepy, así que espero que disfrutéis de este capítulo y os recuerdo que el día 6 empezaremos con Amoris Maris, una nueva serie del canal y ya sabéis que exclusiva de este canal. Ahora sí, una vez dicho esto, vamos para allá. Advertencia. Esta historia contiene ruidos fuertes, sustos, amores extraños, un montón de malos entendidos, drama, suspense, terror, vocabularios y muchísimo humor. Todo de la mano de nuestra protagonista una loca a la que llamaremos Arle y que su misión será haceros pasar un buen rato. Arlequina, ni se te ocurra irte sin nosotros. ¿Crees que somos tontos? Sabemos perfectamente que vas a por ese tipo que le ha hecho esto a Ben. Y nosotros queremos ayudar. Después de todo es nuestro pequeño Ben al que han lastimado y tú eres parte de la familia y no queremos que te lastimen igual que a Ben o peor. ¿Es que no habéis visto lo que le ha pasado a Ben? ¿Queréis que os pase lo mismo? ¿O peor? Vosotros no sabéis cómo es él. Y no quiero que os pase nada. Así que volver ahí adentro y dejarme enfrentarlo. Yo ya lo conozco. Sé lo que me puede pasar. Así que vosotros no vengáis. Lamento tener que recordarte que somos asesinos, somos creepypastas. Puede que pasar tanto tiempo con nosotros te haga vernos como débiles humanos, pero no lo somos. Exacto. Además tú no nos has visto en nuestra salsa, solo en plan family friend. Y vamos a ir contigo, te pongas, como te pongas. Ya, bueno. Mucho creepypasta, mucha historia y todo lo que queráis. Pero, ¿te recuerdo cómo acabaste cuando te atropellé, Jeff? O si no, ¿te recuerdo cómo está Ben ahora? Hmm. De todas maneras lo sé, sois cabezotas. No me vais a dejar ir sola y vais a venir conmigo sí o sí, así que... Vámonos ya, no perdamos más el tiempo. Contra antes encontremos a Nick. Antes podré vengarme por lo que ha hecho. Vamos. 35 minutos más tarde. Por, fa, por, más, más, despacio, o, vomito. Manda narices la cosa, se monta a las montañas rusas pero no puede con un coche a más de 150 kilómetros por hora. Jeff, te me caíste, pero como creepypasta y, bueno, como persona ya te me caíste cuando te conocí. Yeles, si no quieres, que te vomite, encima. No, no me, no me molestes. Arlequina, por lo que más quieras, ten cuidado al pillar las curvas que vamos a tener un accidente. Basta los dos. Tenemos que ir rápido. Si no vamos rápido, tardaremos una eternidad en llegar al sitio. Así que aguantar. Si te mareas, te lo tragas para dentro. Y tú, deja de chincharle porque al final va a vomitar en el coche. Y como vomite en el coche, me voy a liar yo a hostias aquí con vosotros dos, porque os recuerdo que es mi coche. Además, otro factor a tener en cuenta es que se está haciendo de noche. Y cuando se haga de noche, de noche, pero de noche, no voy a seguir conduciendo por lo que nos tocará parar en algún lado. Por lo tanto, contra más trayecto llevemos mejor. Entonces nos quedaremos en algún hotel. Yo no consigo una casa, solo dejarme bajar, besar el suelo por seguir vivo y armarme con mi cuchillo. No, de eso nada. No debemos llamar la atención. Y con vuestras pintas, ya vamos a llamar bastante la atención. Así que por favor, os comportáis. En cierto sentido, lo mejor sería hacer lo que Jeff dice. En un hotel oposada llamaremos mucho la atención, pero si Jeff se encarga de unos pocos y con mi ayuda, nadie sabrá que estuvimos, solo habrá que esconder las evidencias. Bueno, está bien. Pero recordad, no tenemos que llamar la atención. Nuestro objetivo es llegar donde Nick. Y Nick vive bastante lejos de aquí. Así que vamos a pasar bastantes horas en el coche. El problema es que aunque viva muy lejos de aquí, voy a decirlo claramente, tiene oídos en todas partes. Así que no nos deben descubrir. Si sabe que vamos para allá, que seguro que se huele que iremos para allá, no será tan fácil llegar hasta él. No. Así que por favor, disimular, que sois muy poco disimulados. Vamos, somos unos profesionales en lo nuestro. Es como si no confiaras en nosotros. Pues ahora mismo va a ser que no. Mira, eso me ha dolido, en serio me ha dolido, se lo diré a papá cuando lo vea. Mamá ya no se fía de sus querubines, que conste, que lo tendremos en cuenta para el día de la madre. Ay, qué paciencia os tengo que tener. Madre mía. Mucha, pero ahora en serio, me gustaría saber algo sobre el que le ha hecho eso a Ben. Algo que pueda servirnos como, temores, deseos ocultos, aficiones, etcétera. Mi concepto de Nick no es precisamente muy bueno. Y eso que trabajé para él. Nick es el típico niño mimado que consigue todo lo que quiere, pero no el típico. Él dirige, por así decirlo, la mafia. Vamos a dejarlo así. Para él, lo que sería su hobby vendría a ser conseguir dinero y torturar a la gente que intente impedírselo. Por otro lado, tiene mucha gente bajo su servicio que están dispuestos a morir por él o a matar por él. Y tampoco le va a temblar la mano si tiene que apretar el gatillo o si tiene que mancharse las manos. Eso sí que es verdad. Temores. Creo que su mayor temor sería perder su estatus social, pero no creo que lo pierda nunca. Su familia tiene demasiado dinero y poder como para perder su estatus. Y conoce demasiadas cosas de gente importante como para que le arrebaten el sitio en el que está. Por otro lado, él tiene el concepto de que es el amo del mundo, por decirlo de alguna forma. Y además, se puede decir que no lo puedes chantajear con su familia, porque si por él fuera, les pegaría un tiro a todos. Vamos, que no es apegado para nada a su familia. De hecho, creo que le estorban. No sé qué más deciros sobre él. Es que es una mala persona que nunca querrías tener en tu vida. Pero bueno, siempre hay algún tipo así. El amo del mundo. Bueno, nosotros le haremos bajar de ese trono al que se ha subido. Y cuando lo bajemos, deseará estar muerto, pero bien muerto. Claro que sí, porque su muerte no será rápida, pero será muy dolorosa. Por cierto, me pido sus riñones. No, ni de coña. Ese tipo es puro veneno. Ni se te ocurra ni pegarle un mordisco, porque no tengo ganas de que te intoxiques. Eh, mirad, estamos llegando a la ciudad. Arlequina, lo mejor será que pares en algún callejón o algún lugar oscuro y despejado de gente para que no se asusten. De esta forma yo saldré a buscar algún sitio y cuando lo tenga iré a por vosotros. Bien, pero recuerda que no te vean. No llames la atención y por lo que más quieras, no hagas locuras. Continuará. Tendremos en el canal Amoris Maris, la nueva serie del canal, ya sabéis, exclusiva. Y de verdad espero que os guste, que os lo paséis bien. Y como ya os he dicho al principio, os vuelvo a desear a todos feliz año nuevo. Espero que os lo estéis pasando bien en estas fiestas, que aún quedan unas pocas. Y nos veremos muy pronto con más. Así que muchísimas gracias a todos vosotros por vuestro apoyo en el canal. De verdad, muchísimas gracias. Ya os digo, si sois nuevos, suscribiros. Si queréis más, darle a la campanita para que os avise YouTube cuando yo suba nuevo vídeo. Y si dejáis vuestro like, pues ya se agradecería muchísimo más. Así que nos veremos muy pronto. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!